El Noticiero TV Calle, el portal informativo, vamos a conversar con Ramón Sosa, quien es el promotor de la hermandad motera del Estado Barinas y quien, como todos los años, trae estas actividades tan importantes para lo que es el turismo nacional y regional. Escuchemos las declaraciones. Nuevamente Barinas se convierte en la capital motociclífica del país. Pues el 26, 27 y 28 de octubre tendremos nuevamente la visita de más de 2.000 motociclistas de todo el país, de todos los clubes organizados, así como también de otros países, como es Colombia, como es Brasil, incluso vamos a tener unos amigos de México. Aquí estoy con el profesor Carlos Molina, que también forma parte de este equipo de trabajo que durante 16 años, sin detener los motores, sin parar, estamos trabajando por el turismo regional, nacional e internacional de nuestra linda Barina, como un turismo sustentable, con tantas bondades que tiene nuestro Estado, nosotros traemos a la gente de acá, a los visitantes, para que conozcan las bondades de nuestra región, de nuestra linda Barina, de todos los lugares del asiento. Vamos a también escuchar las declaraciones del profesor Molina, quien viene de Europa y nos gustaría saber ese viaje tan importante en información. Bueno, primero que todo, un gran saludo para toda la colectividad del Estado Barinas. Para mí es un gran orgullo nuevamente llevar mi bandera de Venezuela y el nombre de mi Estado Barinas a otras latitudes. En esta oportunidad fue llevar el talento latino, el talento musical de este pueblo venezolano, llevarlo a la latitud de Bulgaria, Europa, en los Bálticos, como se llama el Mar Negro. Fue una gran experiencia donde tuvimos tres meses compartiendo con grandes personas y grandes artistas internacionales de la canta popular folclórica, turca, rumana, búlgara y marcelónica. En esta oportunidad siempre como buen hijo que tornó mi tierra para entrar a mis actividades en la población de costumbre como productor artístico musical con esta gran realización como la hermandad motera de Barinas. Un gran orgullo junto a mi hermano Ramón Sosa, Jender Berrío, al mejor conocido como Valle Motor. Este es el regalo que siempre se le da todos los años en la fecha de octubre a toda la colectividad barinesa. Un gran abrazo para todos y se encienden nuevamente los motores porque nunca dejaremos de estar para ustedes disfrutando y trayendo la mejor atención y lo más variado en entretenimiento para todos ustedes en este 26, 27 y 28 de octubre. Barinas se viste de gala con la hermandad motera, Barinas 2018. Estas fueron las palabras de dos hombres que ponen la bandera de Barinas en muy alto a nivel internacional. Para el noticiero TV Calle les reportó el licenciado Edesio García Sosa. En las cámaras el licenciado Pedro Lárez. ¡Gracias!